Comenzamos con Justin Timberlake, quien fue arrestado por la policía de Nueva York. Esto por conducir en estado de ebriedad en Sac Harbour, por lo que el cantante deberá comparecer ante la corte el próximo miércoles 26 de julio. El ex vocalista de NSYNC estuvo bajo custodia, fue procesado y puesto en libertad sin derecho a fianza, acusado de pasarse una señal de alto y no mantenerse en su carril. También Timberlake se encontraba en una fiesta en el American Hotel y salió del lugar en su auto con algunas copas encima y aunque llegaron sus amigos a apoyarlo, nada impidió que fuera esposado y detenido.